Hola a todos, mi nombre es Angie Cardoso, trabajo en el área de formación de Punta de Lectura y hoy tengo este libro, Guadalupe, año 50. Es uno de mis libros favoritos de la colección. Me recuerda mucho a mi mamá, en Joró. Mi mamá vive en Villavicencio. Un saludo para ella, la paso. Guadalupe, año 50, es una creación teatral hecha por talento colombiano del Teatro de la Candelaria, emblemático en Colombia y en 1975 surge esta idea de también hacer teatro colombiano. Sin duda esta es una pieza invaluable para las lecturas de todos los días, para las lecturas del Transmilenio, de las calles y bueno, está en la colección de Libro al Viento. El teatro tiene una característica que a mí en lo personal me atrapa y es que juega con el sonido, con las voces, con la intención de los personajes, nos permite hacer lecturas compartidas, nos permite ponernos en lugares de otros y eso sin duda destaca mucho. Esta obra en especial tiene un componente musical muy importante, de ahí mi referencia al Joropo y lo mucho que gozo esta lectura cuando llego a los corridos o a los cantos. Me gusta mucho la fuerza que tienen todos los personajes. Es una obra que retoma las guerrillas de los llanos, estos conflictos bipartidistas que tanta historia tienen en nuestro país y ver esa fuerza y esa intención dramática pero también muy sentida por todo lo que sucedió en el país me atrapa mucho. Es muy evidente lo que cada personaje narra, lo que cada personaje transmite con la lectura. Les voy a compartir uno de los corridos que en lo personal me gustan de esta obra. Corrido de los años 50. Pido permiso al trovero para relatar la historia de más ingrata memoria que tiene el pueblo llanero. Cuando usted se acerca a esta lectura puede hacerle un tono llanero con más sabor de Joropo si quiere. Fue por los años 50 que en toda Colombia entera se desató la violencia de una y otra manera. Nos dicen los sabedores que arriba mandaba un godo y armó a los conservadores para quedarse con todo. Ganaderos y vaquianos, caporales y encargados, los indios y los copleros, todos llaneros templados. Opusieron a la muerte su coraje y su valor contra alqueres injusticias que el gobierno desató. Pero esta matanza fiera no era de azules y rojos, era pueblo contra pueblo, era hermano contra hermano. En la historia que contamos muchos nombres no aparecen. La revuelta fue tan grande que cimbró hasta el continente. Si Guadalupe Salcedo no aparece en mi cantar, su sombra nombra mi canto del Moricha hasta el Palmar. Son nombres de todo el pueblo los que hicieron esta historia. Tengámoslos bien presentes, recordemos la memoria. Con los redes de mi canto, con esfuerzo popular, con respeto y mil perdones, les vamos a interpretar. Historias que nadie cuenta que ocurrieron de verdad. Póngale muy bien los ojos a lo que va a presenciar de los tiempos de violencia. Contaremos lo preciso. Pido al trobero permiso. Permiso a la concurrencia.